el correo a mí no me lo mandaron preocupados y justo ha sido la vida y parece que estuvo interesante si no sé el miércoles como no sé el ombligo de la semana le llamo yo de aquí para allá ya es bajadita y así que bueno pues por muchas cosas y ya vamos de bajadita mañana es la última clase y pues ya solo poquito ahora conté solo son ocho los que no han llegado al 80% todavía recuerden los ejercicios por lo menos la sección 4 o 5 el examen final ya están resueltos ahí están las respuestas si necesitan ayuda con algún ejercicio previo a esos pues igual lo podemos hacer solo es que levanten la mano y digan cuál es el ejercicio que necesitan ayuda que no entienden cómo hacerlo si es de las secciones pasadas lo podemos resolver y yo se los mando mañana las respuestas para no estar haciendo eso en clase ya tenemos poquito tiempo solo son dos cintas de clase y pues hay que seguirle ¿Cuándo nos avisarían del inicio del siguiente módulo? fíjese que con eso les soy sincera no depende de muchas cosas entonces por eso nunca hay común estimado de decirle hay grupos que empiezan a los dos días a veces a la semana a veces se tardan dos semanas ya nos ha tocado esperar a veces hasta un mes entonces porque influyen bastante factores uno de ellos puede ser que no cumpla el mínimo el grupo de estudiantes para abrir porque cada cada grupo tiene un mínimo para que se pueda aperturar el curso entonces o estar validando los estudiantes para que empiece el curso el igual la tardanza que pueda haber con los papeles de parte de los estudiantes etcétera todo eso hace que los cursos o se atracen o se agilicen entonces si todos hubieran entregado todos sus documentos si todos estuvieran al día pero imagínense vaya ahorita son ocho los que todavía no llegan al 80% entonces eso afecta porque si esas personas no alcanzan la beca hay que esperar rellenar esos cupos para que el grupo vuelva a abrir y con los papeles ni se diga entonces no le podría dar como un exacto entonces a veces incluso a nosotros un día antes nos avisan mañana empieza con tal grupo entonces como déjala preparar ahora sí ok bien y sorry no le puedo dar esa no 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 puedo no tengo una respuesta con el título me dejó picado dicho ay con el diploma decir que no me han contestado cosas raras voy a insistir mañana y mañana les prometo que no me conecto sin esa respuesta voy a insistir ahora creo que porque no hemos pasado por eso están ahí yo prometo solo que no sé si ustedes son los que tienen que ir a la academia o ustedes son la modalidad que les mandan el diploma a la academia ah pero Emerson necesita una promesa dice mmm mmm no hijo aquí no hay promesa ya lo dudo ya lo dudo en uno de Instaport de los que yo tienen que mandar a mi trabajo el diploma y el curso lo terminé el año pasado en en octubre y todavía no tengo el diploma así que pero sé que algún día lo voy a tener algún día lo vamos a tener entonces también sí sí es paciencia porque son cantidades son un montón de academias un montón de estudiantes entonces para que Instaport tenga que validar esos diplomas entonces hay muchas que igual solo lo descargan y no llevan mi firma ni nada pero pues ustedes al final con paciencia van a tener un documento pues legítimo verdad con sus firmas y todo eh bien ya validados ya validados entonces hay que esperarse pero mañana voy a preguntar si ustedes tienen que ir a la academia o si ustedes se los van a mandar porque si no les aparece la opción de descargarlo entonces es es porque o lo llegan a recoger o se los mandan pero no sería válido si nosotros tenemos que descargarlo si no tiene sello ni firma eh sí son válidos pero este ya vienen a veces hay problemas que tienen las fechas que no son y etcétera entonces este eso atrás un poquito y son como firma y sello como le dicen digitalizados no son todos los mejor ok ajá son digitalizados así de maldisco mi mamá me la terminé ok entonces bueno veo que hay 20 conectados faltan algunos un par me avisaron de que van a uno no se va a conectar y el otro pues va a entrar tarde entonces espero que los demás si logren conectarse no sé y los que van a sí fíjese que quise entrar en la plataforma en la mañana presentando pero no pude porque este no me la abría sino que como solo me la abre ahorita digamos que estamos conectados bonito amorcito de mi vida bueno me escucho ahorita si gusta habilita su micrófono otra vez porque estaba escuchando a otra persona simultáneamente hablando ajá dígame le decía de que estaba tratando de entrar a la plataforma pero no pude porque me quería conectar con este enlace con el que entro a la clase porque es el único que tengo entonces no no pude hacerlo para revisar mi mi porcentaje de las notas ah ok bueno lo voy a hacer en algún momento y le aviso porque si hice todo o sea todo 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 yo pensaba que no pero después que usted me dijo el tres ya estuvimos revisando con la niña anoche este con mi hija todo el material y si también el examen final ya lo había hecho para saber el porcentaje hola buenas noches ya pasó lista no aún no me sale al 100 ya sus notas están actualizadas y está completo gracias gracias y bueno vamos a pasar lista ahorita voy ahorita voy acuérdense por favor si está en sus posibilidades dejense ver la cámara verdad aunque sea el ratito de la asistencia esta se agradece verdad y recuerden decir present cuando escuchen su nombre vamos a empezar Adriana Gretel present thank you Aleli Concepción present thank you Altagracia Lisette Altagracia Lisette Ana Gabriela Coreas present teacher thank you Ana Gabriela Ana Karina present teacher thank you Ana Karina Ana Maria sas sas fernal present teacher Ana Leticia Ana Leticia no está ok Ana Raquel present teacher thank you Brenda Maribel present teacher thank you Brian Giovanni present thank you Brian Stanley thank you Carlos Alberto present teacher thank you Carlos Alfonso present teacher thank you Carlos Manuel Ábrego Carlos Manuel Ábrego César Ernesto Rodríguez César Ernesto Rodríguez Cristian Cristian Adonai Ramírez present teacher thank you Cristian Claudia Johanna Claudia Johanna Damaris de Jesús present thank you David Alonso present teacher thank you Delbert Alcides present aquí estoy thank you Delbert Denis Fernando Denis Fernando Edgar Isaac Edgar Isaac Edgardo Antonio present teacher thank you Eduardo Eduardo Elias present teacher thank you Edwin Ernesto present teacher thank you Emerson Alexander present teacher thank you Eric Mauricio present teacher thank you Eric Sigfrido Velázquez present teacher thank you Eric Sigfrido Hernández Marcos Javier Jiménez present teacher thank you y ahí estamos ya con la asistencia y vamos a empezar ayer estuvimos con el tema de las oraciones en presente continuo ahora vamos con las yes no questions la estructura de las just no questions y con eso vamos a empezar Altagracia veo que tiene la manita levantada dígame present ok thank you la vimos bien lejitos vamos a ver Altagracia aquí la vamos a poner ya la asistencia si ahí está ok gracias bueno vamos a compartir el video entonces para partir de ahí aquí vamos a aquí en esta clase aprende a form yes o no questions en present continuo tense let's get started by looking at the examples of your screen are you wearing a suit yes I am no I'm not is she wearing boots yes she is no she's not are they wearing glasses yes they are no they're not when forming yes or no questions in the present continuous tense you need to follow this formula BIRV to be plus the subject plus the BIRV plus ING plus some kind of complement so let's try to make sense of this are you the verb is where and we add ING to that that would be wearing a suit and of course we put a question mark there let's give another example the verb to be is 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 she wearing boots and of course question mark at the end so let's try to make questions now I will give you the subject the verb plus some kind of compliment and you need to write the questions for example I am going to give you mention the subject will be you the verb eat and in this case I am going to say dinner is the compliment so what I want you to do with that is to form a question so let's take the the birth to be is the one that we need to use so for the pronoun you are the pronoun is you or the subject the verb is eat we need to add ing to that to form it into a progressive form are you eating dinner is the compliment and of course add the question mark there so I'm going to give you more and you should make this questions as I explain after you have finished go ahead and share your work in our discussion forums okay how 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 is yes not not are not yes no questions we are continuing the class of ayer we saw how formar las oraciones afirmativas y negativas y ahora estamos con yes no questions siempre en presente continuo y la diferencia es pues en cuanto a gramática es un simple cambio al principio es como hacer un switch y ya estamos haciendo una pregunta por ejemplo yo podría preguntar o decir the students are paying attention students are paying attention ok entonces estoy haciendo una oración afirmativa en presente continuo estoy diciendo los estudiantes están prestando atención the students are paying attention ahora si yo quiero convertir esta oración a yes no question que tengo que hacer mover esto the students are not ah sería 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 are ajá are student are the student not paying attention no porque no porque es pregunta no porque es pregunta es sobre la y attention pain attention sería pregunta pero si vamos a negarlo ah si yo digo que no solo le agrego el not aquí the students are not paying attention esa sería una oración negativa ahí estamos negando una oración negativa digo los estudiantes no están poniendo atención the students are not paying attention esas son oraciones afirmativa afirmativa sería the students are paying attention negativa the students are not paying attention ahora sí y la última la pregunta esto es ¿están poniendo atención los estudiantes? si la respuesta es afirmativa yes they yes they are yes they are siempre la respuesta una respuesta corta yes ajá yes they are y podemos seguir verdad y decir yes they are paying attention una respuesta completa yes they are paying attention ok o si digamos sería no no coma they are no ajá they aren't aren't no they are not y ahí puedo agregar más información podría decir ellos están escribiendo they are writing no they aren't because they are writing ok ok so no they aren't they are writing y como dice la compañera aquí si ustedes ven termina la la respuesta acá en el punto y luego aquí inicio una oración nueva en la que estoy dando los detalles de qué es lo que están haciendo o el motivo y si no si pongo la cláusula como vimos ayer podría ponerle coma y explicar because ahí estoy introduciendo la otra oración because they are writing no they aren't because they are writing o no they aren't paying attention because they are writing are we clear on this yes ok bien entonces vamos a continuar con la presentación ok acá está bien como decíamos present continuous just no questions esto solamente vamos a poner al principio el verb y después el sujeto luego el verbo principal con ing y algún complemento ahí tenemos la estructura verdad o el cómo vamos a formar las yes no questions ok preguntas hasta acá no questions ok entonces nos movemos a la siguiente diapositiva que sería la como en resumen todo lo que hemos visto en el present continuous tenemos al principio las oraciones afirmativas que fue lo que vimos ayer y las negativas tenemos la en esta cuadrito nos ayuda como a ir con las partes separadas verdad tenemos acá sujeto verbo to be conjugado verdad dependiendo del sujeto am is or luego el verbo principal con ing eso es para oraciones afirmativas para negativas vemos que acá se ha agregado una columna más porque vamos la estructura es la misma nada más que después del verbo to be vamos a agregar not para hacer una oración negativa para hacer preguntas yes no question porque también existen las wh question pero esas las vamos a ver mañana para no saturar verdad la yes no questions primero una forma del verbo to be la cual depende del sujeto de quien estamos hablando luego ubicamos ese sujeto luego el verbo principal y le agregamos ing y pues ahí puede haber más en el complemento verdad por ejemplo si estás cocinando la cena are you cooking dinner so después del verbo puede ir algún complemento también y al final cerramos la pregunta para contestar como ya veíamos la estructura yes si es afirmativo luego incluimos el sujeto y la forma del verbo to be que le corresponde si es negativa la respuesta es no coma sujeto una forma del verbo to be y el not y claro se pueden incluir más detalles no necesariamente cerrarnos a que la respuesta sea corta uno puede dar más detalles preguntas hasta acá siempre siempre lleva la en la en la negativa siempre lleva la coma en el primer no verdad después para el ok no y también en la afirmativa verdad yes en ambas ok buen dato gracias ok thank you any other question alguna otra pregunta ok entonces nos movemos a este ejercicio en donde tenemos que poner en práctica lo que hemos visto llenando los espacios de blanco para completar lo que se nos pide acá utilizando o guiándonos con lo que está entre paréntesis por ejemplo aquí tenemos we watch tv no hay nada más que eso entonces es una oración afirmativa lo que tengo que hacer we are watching tv en este en este caso es una pregunta porque aquí está signo de pregunta y tengo que usar estas palabras que están acá your classmate y study cómo quedaría la pregunta más o menos puede ser artigo classmate estudiar no sería no study classmate no is he is your classmate por ahí va is is your classmate ajá is your classmate porque mire está en singular tu compañero de clase por eso le decía es uno uno si fuera plural classmates si estaría bien are your classmates studying pero es uno aquí está en singular entonces sería is your classmate studying yes he is excelente entonces ya que explicamos el ejercicio y que hicimos un ejemplo adicional vamos a crear los break of rooms para que puedan continuar con el resto y desarrollarlos en grupo donde están los ahí ya lo sé bien que no no Gracias. 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 ¿Hay alguien por aquí? Gracias. Gracias. ¿Cómo sintieron? ¡Excelente! Mucha adrenalina pura Pero necesitamos que no se quede una duda Porque David se estaba muriendo ahí A ver, ¿qué es? The children Es el niño O él decía los niños No Ese es un plural irregular Quiere decir que no se forma el plural Solo agregando Entonces es el singular Es de child Entonces la traducción Ah, de child Child, niños, ¿verdad? O niña No Child Lo todo estaba muy equivocado El se fue a Google Y es de Aquí aparece children The children playing a game Le pusimos nosotros The children Si es The children Es los niños The children are No habla solo de un niño Engloba en tanto niñas y niños, ¿verdad? Por eso Pero se estaba hablando de plural Y él hablaba de singular Singular es de child Va, gané, gané, gané No, yo les decía que era ar por eso Porque ustedes decían que era is Porque eso no era de un niño Es cierto, tiene razón el compañero Porque él dijo los niños Dijo Cuando dijo Children Ajá Sí, entonces Sería are The children are Si es The children is are Porque es el plural Singular sería the child Ok Ok Ah, ok I'm sorry I'm sorry Ah, bueno, gané No gané Si es plural Sing No lleva ese, ¿verdad? No Si fuera así No Por lo que les explicaba Es un plural irregular Que quiere decir que no sigue Esa regla de agregar ese Por ejemplo, esta otra palabra Que es de kid También se refiere a niños, ¿verdad? Pero ese sí es regular Porque para hacerlo plural Se le agrega ese Y se dice kids Yeah Kids Pero child es irregular Child es singular Eh, plural es children Sí, yo también como Women and women Uh-huh Ese es otro plural irregular Women and women Men, men Right Son, esos son irregulares Son, no sé Pluralizan by adding S Yeah, good Me alegra que lo hayan pasado divertido Y que se hayan puesto Incluso estos retos A ver si yo tengo la razón Ya vas a ver La voy a preguntar Ok, aquí está el ejercicio Vamos a chequear las respuestas Todos juntos por ahí Eh, uno, dos Estaban hechos Eh, número tres ¿Cómo les quedó? Steven is making a dinner Steven is making a dinner Yeah, a dinner O dinner It's okay Steven is making dinner O si le pusieron a dinner It's okay too Steven is making dinner Eh, la número cuatro I am ready A funny book Eh, la cuatro Es la pregunta Acuérdense Esto es simple Es una pregunta La estructura Es la misma De las Just no question Nada más que al principio Va a la W No, el compañero se saltó What is your loud? Why are you loud? Ajá, esa nos quedaría Why are you loud? Last thing Now Here Loud Sí, se le ponía ing, ¿verdad? Sí Ay, está bien Entonces, sí Ahí sí estábamos súper bien Nosotros Ajá El verbo ¿Y qué verbo es loud? El verbo laugh Se pronuncia como con una F Al final Laf Laf El verbo laugh Es reír Y la pronunciación sería Con ing Laughing Laughing Why are you laughing? Laughing Y ajá Es diferente ¿Cómo con F? Si usted dice F de feo Laughing Why are you laughing? Ok, smile Es solo el gesto La mueca Laf Ya es reírse Cargajada ¿Verdad? Reír Laf Como por ejemplo Ticha Ajá Lo que estamos haciendo ahorita Eso That is laughing So Por ejemplo Al inicio de la clase Estaban riendo No les podía haber dicho Why are you laughing? Ahora Si les preguntara Ya me entienden Que estoy preguntando Why are you laughing? Porque se están riendo Ok Now Y la respuesta En letter B ¿Cuál sería? I'm reading A funny book I am reading A funny book Yes I'm reading A funny book Good Now number five La de la discordia The children Are playing We're playing A game Muy bien Ok It rain It is raining It is raining It is raining It is raining now Oh it's It's raining It's raining now Muy bien It's raining now Está lloviendo ahorita O ahora Number seven It's a question Are they Are they Eating lunch No they are not Are they Eating lunch Eating lunch No they are Are not Oh they aren't Si lo contactaron Now birds Sing Is they The birds Sing Is thinking Ajá Vamos a poner El artículo De los pájaros A bird In this day Is You're Singing Y nos quedaría así The birds Are Are Si O simplemente Así como está Birds are singing That's okay Si le quita El T-H-E It's okay Birds are singing All the birds Are singing Both are correct Ambos son correctos Number nine I enjoy I'm doing My homework I'm doing My homework Ajá En clases Sí El problema Es cuando Está en clase Se les olvida La plataforma Eso es ocho Por favor Pónganse el día Now He Not Sleep El number Ten ¿Cuál es? He Is not Sleeping Sleeping Ajá Ahí escuché Que algunos Dijeron Contractado Otros Completos That's okay He Is not Sleeping Or He Isn't Sleeping Both are correct Number eleven My friend My friend And I Are Talking Are Porque somos Nosotros Mi amigo Y yo My friend And I Are Talking Muy bien Excelente Me alegro Que han disfrutado El ejercicio Y pues aún Tenemos tiempo Para avanzar Ya A la Sección Cinco Vamos a empezar Con un poco De vocabulario Como ven El tema Es What Are You Doing Siempre Es Con lo Que estamos Haciendo Solo Que Ahora Ya No Son Yes No Questions Sino Que Vamos A Ver Las W Que Como Vieron Es Sencillo Es La Misma Estructura De Las Yes No Questions Solo Que Se Agrega Primero Una W Word ¿Cuáles Son What Who Who Where Why Why What When When What When Was To Excellent Y luego lo mismo El verbo To be El sujeto Verbo principal Con ing Y pues Más en el complemento Y el question mark El primer Ejercicio Del Snapshot Es Vocabulario Y Más que Todo Menciona La Pronunciación De Estas Ciudades Los Angeles Vancouver México Esto Es El Video La Pronunciación De Estos Lugares Y Pues Como Ya Saben Para Estar Pausando El Video A Veces Hace Que La Plataforma Se Trabe Y Parece Disco Rayado Entonces Lo Vamos A Hacer Desde El Programa Que Tengo Acá El Libro Dónde Está Ya Lo Oye Ok Entonces Yo Para Que Ustedes Practiquen Pronunciación Lo Vamos A Hacer Desde Acá Vamos A Hacer Un Poco Más Pequeña La Pantalla Para Que Alcancen A Ver O Ok Ahí Están Vamos A Escuchar Y A Practicar La Pronunciación De Estas Ciudades Voy A Poner El Audio Dos Veces Dando Oportunidad Para Que Ustedes Repitan En Casa Unit 5 What Are You Doing Page 30 Exercise 1 Snapshot Time Zones Listen And Practice Vancouver Los Angeles Mexico City Lima Montreal New York City San Juan Brasilia Sao Paulo Casablanca London Cape Town Warsaw Moscow Riyadh Bangkok Seoul Tokyo Sydney Unit 5 What Are You Doing Page 30 Exercise 1 Snapshot Time Zones Listen And Practice Vancouver Los Angeles Mexico Mexico City Mexico City Lima Montreal New York City San Juan New York City Mexico smashing India China Argentina Patrick Emili Bangkok Si Warsaw Moscow Riyadh Bangkok Seoul Tokyo Sydney Muy bien. Entonces pues ya practicamos la pronunciación de estas. Emerson. Sí, yo tengo una pregunta. Con respecto a la pronunciación es necesario que uno trate de acentuar hacia la forma de que las palabras que por decirlo así son nombres propios como San Juan. La entonación que la chica tiene del audio es algo extraño. San Juan. Es necesario. O uno puede decirlo normal como suena en español. O también por ejemplo Moscú. Ella se le dio como Moscow. O Moscow. Moscow. Tienen que hacerlo. Incluso si son palabras bien sencillas como decir mango. Mango en inglés es mango. Solo que dicen mango. Mango. Y si usted dice mango es como que se insultan. No le ofenden. Hay quienes no. Hay muchos que son. Ah, ah, ok. Ah, mango. Ajá. Y ya lo entienden. Pero hay algunos que no. Entonces es como ni modo. ¿Verdad? Este. Que toca. ¿Qué? Con su pregunta. ¿Qué? Con su pregunta. A veces en el trabajo es como. Eh. Bueno. Una vez fue como. Yo dije Arkansas. Así como uno dice en español. Arkansas. Y fue como. Say that again. Arkansas. Y ya me entendió con la Arkansas. Entonces fue como. Ah. Tiene que ser más acentuado. Tiene que ser más acentuado. Entonces siempre. Sí. Se me salió. Y lo dije como en español. Ah. It's in Arkansas. Say that again. Arkansas. Ah. Ok. Arkansas. Y así. Arkansas. Suena igual. ¿Verdad? Sí. Solo que nosotros pronunciamos la última S. Arkansas. Ellos no. Es Arkansas. Arkansas. Eso. Hay gente que sí. Ah. Y solo dicen. Ah. Ah. ¿Quieres decir tal cosa? Entonces. Igual. Recibí una llamada. Me preguntaron por una compañera. Se llama Karen. Y yo. Ah. Karen. Y yo. Ah. Karen. Y yo. Ah. Karen. Se molestó. Ahí. Y solo me atrasa. Y rapidito. Así como. Ay. Me va a matar. Solo porque le imité el acento. A ver. Desconfía. Ah. Está diciendo. Sí. A veces no. Hay gente que no le gusta escuchar el acento de uno latino. Se ofende. Ajá. Entonces. Por eso sí. Es necesario. Es necesario. Aunque digamos. Ay. Qué feo. Yo. Si oí ese. San Juan. En Moscow. Pero hay que hacerlo. Ah. Ok. Teacher. Thank you. Sí. Any other questions? Ajá. Aleli. Sí. Teacher. También pasa con los nombres. Los nombres. Porque. Yo tuve una mala experiencia. Con un nombre. Con el nombre. Con el nombre. Con mi nombre. Lo mencionaron. Y yo no sabía que me llamaban a mí. Y me decían. Ey. Leylei. Güey. Dios mío. Ey. Leylei. Güey. Yo. Dios mío. Y nunca me llamaban. Y yo decía. Preocupada. Entonces. Yo pienso que lo mismo que pasa con los nombres de los países. Pasa con los nombres de las personas. Porque me pasó. Le digo. Y. 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 Casi estuvo a punto de perder mi vuelo. Porque. Porque. Llamaban. A. Aleli. Güey. O sea. Aleli. De dónde. Pues. O sea. Aleli. Güey. Yo. Dios mío. Y. Y. Hasta. Después. Cuando. Escuché. Mi apellido. Sí. Lo coordiné. Pero. Sí. Me pasó. Y. Se molestan. Que. Uno. No. Les haga caso. Igual. Que. Yo. Decía. Cuba. Y. No. Es. Cuba. Y. 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 Se molestaban. Igual. Ve algo tan sencillo. Nosotros. Los ángeles. Los ángeles. Los ángeles. Los ángeles. So. We have to practice that. Tenemos que practicar e imitar. Así como cuando bebés. Así aprendimos a hablar español. Imitando exacto lo que escuchamos. Eso mismo hay que hacer en inglés. por. A veces ridículo que parezca. A mí me parece ridículo decir. Venga. Pero sí. Hay que hacerlo. Ni modo. Imitar. Ya. Queremos hacerlo bien. Así que imitémoslo. Muy bien. Gracias por compartir. Aleli. ¿Alguien más? Preguntas? No más preguntas. Ok. Aparte de que estamos practicando pronunciación. Las ciudades bien importantes. Bien conocidas. ¿Verdad? Tenemos ahí Los ángeles. Mexico City. New York City. London. Etcétera. Es importante. Porque pues está relacionado con lo que vamos a hacer. Tenemos la conversación esta. What time is it there? Y para eso se ve lo de los time zones. Es importante saber la zona horaria. Eso es simplemente uno puede ir a Google y preguntar qué hora es en tal parte del mundo. ¿Verdad? Para saber cuál es la diferencia de horas. Porque sí es importante. Más con esto que en otros países son diferencias de seis, ocho horas. ¿Verdad? Para mí las dos de la tarde aquí en este en el Reino Unido son este casi las que si son las dos de la tarde aquí allá son como las ocho de la noche. Son diferencias grandes. En Estados Unidos a veces son una o dos horas dependiendo ¿verdad? De los horarios que estén. Entonces sí es importante saber qué hora es en el lugar de interés dependiendo de la zona horaria. Pues tenemos herramientas para averiguar antes de que nos pase algo como lo que pasa en esta conversación. Vamos a escucharla y la tenemos igual en la plataforma para ver si hay algún, revisar algún ejercicio que haya que hacer respecto a esta conversación. Vocabulary and conversation. What time is it there? Eso es lo que tenemos. Vamos a escucharlo. Hi, everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver. Los Angeles. Mexico City. Lima. Montreal. New York City. San Juan. Brasilia. Sao Paulo. London. Casablanca. Cape Town. Warsaw. Moscow. Riyadh Seoul Bangkok Tokyo Sydney Now, let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello? Hi Debbie, this is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes. 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake. Now. Now, it's your time to practice the conversation that we just heard. And also, I would like for you to answer the following questions in our discussion forums. By looking at the map. Which cities are in the same time zone? Which cities are in your time zone? Okay. Vamos a ver nada más. El ejercicio es nada más poner que ciudades están en la misma time zone y cuáles están en diferentes, pero millones, yo no entiendo esa cosa. Mejor de un solo buscar en Google. Si me interesa saber algo de eso, busco en Google. So, um, questions about vocabulary. Veamos si hay alguna palabra nueva. Esta conversación la vamos a practicar mañana. Ya la escuchamos. Hola. Sí, Aldini. Este, vaya, la diferencia entre hello y hi siempre es lo mismo. Sí, siempre es lo mismo, hello y hi, solo que hi es informal. Hi lo podemos usar con amigos, personas cercanas, compañeros de trabajo, pero no le podemos decir hi a un jefe o a una persona con la que no tengamos un nivel de confianza. Es, digamos, informal. Uh-huh. 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 Una palabra. I am awake. Wake. Al final. Awake. I am awake. Estoy despierta. Awake. Awake. Thank you. Estoy despierta. Ahora, ya que lo despertó parecita. Yeah, I'm awake now. Good. Any other questions? Mañana la vamos a ver. Hola, sí. Eh, bueno. Estaba revisando, por ejemplo, hi David, this is John. Eh, traduciendo lo literal sería como este es John, ¿verdad? Uh-huh. Y nosotros como en español casi no estamos como muy compuestos a decir esta es o este es. Ah, sí. Entonces, en ese caso también se puede decir I am John o habría un problema en eso. No, no, no. Puede decir I am John. Eh, that's okay. O este, de, de ambas formas está bien. This is John, or I am John, or my name is John, como sea. Pero ellos como ya se conocen, pues no, no eran my name is, ¿verdad? Sino que podría haberle dicho I'm John, or this is John. Ambas están correctas. Y como usted dice, sí, en español el quererlo llevar a nuestro lenguaje se oye feo porque para nosotros es ofensivo decir esta es, vea. Bueno, entonces, mañana les pongo el audio un par de veces para que reforcemos pronunciación. Y luego practicamos y seguimos con el tema de la sección 5. Por ahorita solo voy a mencionar a las personas que, que no registraron asistencia al principio de la clase. Entonces, vamos a ver los demás es porque si ahí estuvieron y los registramos al principio. Ana Leticia Navarrete. Ana Leticia Navarrete. Carlos Manuel Ábrego. Carlos Manuel Ábrego. César Ernesto Rodríguez. Thank you, César. Claudia Johanna Landaverde. Dennis Fernando Rivera. Dennis Fernando Rivera. Edgar Isaac Mayen. Edgar Isaac Mayen. Y Eric Siegfriedo Hernández Rodríguez. Presentación. Thank you so much, Eric. Ok, entonces completamos la asistencia y con eso concluimos por el día de hoy y los veo mañana. Pasen una feliz noche. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. See you. Bye. 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 Bye.